Estas son las mejores frases de Manelik de Acapulco Shore. Fui la sensación del momento. Este es el claro ejemplo del tipo de niñas que no soporto. Hipócritas, falsas, convenencieras. A ver, reina, ¿eres o no eres? Porque todo lo que ves aquí es operado. A ver, Manelik, relájate, inhalo, odio, exhalo, paz. Inhalo, odio, exhalo, paz. O sea, nada gano ahorita con sentirme como madre así. Solo que extraño mucho a mi novio. Ay, soy una cínica. No sé por qué lo hago. O sea, según yo es como, ay, sí, todos somos amigos. Hay que darnos besos todos. Yo es obvio que siempre gano. Perdono, pero jamás olvido. Ahora que ya las oíste, dime si a ti te cae bien, Manelik.